Bienvenidos a un nuevo video. Como saben, se acerca la primavera y es por ello que debemos lucir súper increíbles, súper bonitas y súper frescas. ¿Y qué creen? Para lograrlo, Shein tiene una gran variedad de prendas. Para ello deberás ingresar a la aplicación de Shein y no creerás la gran variedad de artículos que tiene, por ejemplo, vestidos, zapatos, bolsas, accesorios para esta temporada. ¿Y qué creen? Mis amigos de Shein me enviaron unas prendas para lucir increíble esta temporada. Y pues bueno, la verdad es que me encantaron estas prendas que me enviaron mis amigos de Shein. Aquí les voy a dejar las imágenes de cómo lucen puestos. La verdad es que lucen increíbles, me encantaron y pues bueno, ustedes me dirán si les gustaron o no. Adicional, les voy a dejar el ID de las prendas por si a alguno de ustedes les encantó alguno de estos hermosos outfits. Y recuerden que también nuestros amigos de Shein tienen descuentos para que podamos adquirir nuestras prendas es por ello que aquí les voy a dejar un código de descuento. ¿Quieren verlas conmigo? ¡Entonces vamos! Estoy muy emocionada. ¿Cuál quieren que abramos primero? ¡Guau! Como podemos ver aquí tenemos un mono en color rosa. Súper bonito, súper increíble y fresco para esta temporada. Aquí tiene un detalle muy bonito donde tenemos un moño. Hay que recordar que esta temporada también vamos a estar mucho con la temporada coquette. Y pues bueno, este me encantó, está súper, súper bonito. Bueno, se los voy a enseñar así para que lo veamos. Como pueden ver, está súper, súper bonito. Veamos esta segunda bolsita. A ver qué prenda contiene. Vamos a ver, vamos a ver, vamos abriendo. Y pues bueno, de este lado tenemos un vestido. Es un vestido estilo vintage. En la parte de aquí tiene botoncitos. Como pueden ver es cuello blanco, manga larga con puños blancos. Este vestido también nos trae esta cintita con la cual, pues bueno, nosotros podemos realizar un moño. Bueno, hay que recordar que estamos con esta moda coquette. Y adicional también nos trae estos botoncitos de repuesto. ¿Ok? Entonces vamos a ver otra off-fit. Ahora sí, vamos con nuestra tercer bolsita. Veamos qué es lo que tenemos aquí. Como podemos ver, es un hermoso suéter que está descubierto en la parte del hombro. Y pues bueno, también tenemos abertura en la parte de abajo. Como podemos ver, aquí también tenemos otro bonito moño. Y este suéter también está increíble para esta temporada. Ahora sí, veamos qué es lo que tenemos en esta otra bolsita. Vamos a ver, vamos a ver. Como podemos ver, es otro hermoso vestido. Este vestido es de encaje con cuello V. Este vestido también está increíble. Ya quiero lucirlo. Veamos qué hay en esta bolsita más chiquita. Vamos a abrir, vamos a abrir. Lo sacamos de este lado. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos otro vestidito. Como pueden ver, pues bueno, es en color negro. Trae esto para que pues obviamente nosotros lo podamos ajustar. Y adicional, también trae una cremallera. Este vestido está increíble. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que contiene la última bolsita de Shein. Ahora sí, veamos qué tenemos en esta bolsita. ¿Qué será? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a sacarlo. Y como podemos ver, pues bueno, también es un hermoso vestido en color negro, ¿vale? Con aplicaciones de este lado en color blanco. Este vestido me encanta. ¿Por qué? Porque con este vamos a lucir súper bonitas, súper formales. Y como pueden ver, de este lado también trae una pequeña cinta para que podamos realizar un moño. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos y muchas gracias por ver mi video. Espero que les hayan gustado estas prendas. Y pues bueno, también gracias a nuestros amigos de Shein por mandarnos estos bonitos outfits para esta increíble temporada. ¡Gracias!